Para los linfomas de alto grado, grado intermedio, grado alto, hablo específicamente de linfoma difuso de células grandes B, hablo del linfoma del manto, hay que tratarlos en el momento del diagnóstico. Y como lo mencionamos al principio, vamos a tirar a matar. Es decir, vamos a tratarlos para tratar curarlos. Existe un esquema de quimioterapia que tiene más de 35 años de circulación y nada lo ha vencido. Es el R-CHOP. Esta es una combinación de quimioterapia y algunos pacientes pueden beneficiarse o no de radioterapia, pero no te van a preguntar qué pacientes de radioterapia sí, qué pacientes de radioterapia no. Por lo general, los reservamos para pacientes que tienen masas mediacionales muy grandes o masas abdominales muy grandes, la radioterapia, pero siempre la base del tratamiento va a ser la quimioterapia. ¿Qué esquema de quimioterapia para los linfomas difusos de células grandes B, el linfoma del manto? R-CHOP. Este esquema de R-CHOP es un acrónimo porque es R de rituximab, C de ciclofosfamida, la H es falsa. La H es porque es hidroxidaunorubicina, que es adriamicina. La O es de Oncovin, que es la marca comercial de vincristina, y la P es de prednisona. Este es el único esquema de quimioterapia que te tienes que memorizar. R-CHOP, R de rituximab, C de ciclofosfamida, H de hidroxidaunorubicina, que es falsa, es adriamicina, o de vincristina porque es Oncovin y prednisona. Es el único esquema de quimioterapia que te tienes que saber para la vida. Si no, quieres arruinarla y ser hematólogo o ser oncólogo. Te lo digo por experiencia. ¡Gracias!